Entonces, estas actividades necesitan el aporte de ustedes, necesitan un aporte muy importante de ustedes y en los puestos pues da la atención para saber cómo nos quieren contar los niños y en la música igual, silencios, para poder escuchar qué están cantando, qué estamos cantando y qué estamos queriendo contar a través de ese canto. Esta es la primera canción, que se llama El Cangreche. 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 Gracias por ver el video.